Música Primer sospechoso del día de hoy Estamos en el mapa de infierno Y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso Y por cierto tengo una sorpresa para vosotros Que veréis cuando abramos las gafas Joder, este tío de momento va repartiendo Estopa, eh Vamos a ver que es lo que hace ahora Os soy sincero Dudo mucho Que les haya visto No sé si habéis prestado atención Habría que ver la cámara lenta Pero me parece que no les había visto Ya ha empezado a girar En fin, vamos a seguir viendo cosas De momento, tiros bastante buenos Creo que no tiene auto aim Y vamos a ver Lleva Bueno, en este segundo bando En el terror es un 10-14 Y en este está desatado Va 14-3 Increíble Eso ya no me... ¿Cómo lo digo? Lo hace todo demasiado bien, ¿no? O sea Es muy raro que por ahí te puse dos personas O a mí se me hace bastante, bastante raro A lo mejor en el segundo bando se ha activado Nuestro querido Warhack Vamos a ver lo que hace ahora O cómo lo hace De momento ahí no debería piquear Si fuera alguien normal No debería piquear Y os digo por qué Al estorbarle primero En el bando CT Salir con el AWP Siempre tiene desventajas Porque el terror llega antes que tú Y encima si te estorban Pues evidentemente vas mucho más jodido Y aquí veis Ha retirado el pick muy, muy rápido Ah, tiene Warhack Tiene que tener Warhack Aunque haya escuchado los disparos Haciendo Wallbang Sí Tiene Warhack de la hostia, tío O sea, es que ahí se nota Hace unos picks así, tío Que nadie se espera que haya alguien Y el tío los atina Seguramente se haya puesto Warhack En el segundo bando Me extraña que en el primero Con un 10-14 hubiera tenido Warhack Que además Se está cargando Como veis El ADR que tiene 193 Se carga A dos personas por partida O mata, mejor dicho No sé lo que hace ahora Como veis Con el AWP Va como Pedro por su casa Falla el tiro Es increíble Ahí seguramente El terror ya haya visto Bueno, ahí mete el segundo Con eso el terror ya se abría Más o menos Sacando el codo Si llevaba algo o no Están todos en T-Spawn Y nada Me dan pena los terroristas Están ahí encerrados Diciendo Por favor Que no venga el puto Warhack Pero nada Se los van a comer todos Y vamos a ir pasando Ya un poquito más A cámara rápida ¿Vale? ¿Qué tal la Major? Chicos Hoy ha empezado ya La segunda fase La fase de grupos De verdad Donde están los mejores equipos Aunque por lástima Equipos como Envias Que pobre RPK Estaba enfermo Y no pudo jugar Tuvo que jugar El entrenador En su lugar Hizo un 520 Hizo un 520 Un 621 O así en inferno Me dio mucha pena Eh... Vamos a ver Lo que pasa ahora aquí Uff Se la ha jugado Eh Ahí se la ha jugado Muchísimo Podría haber dado A su compañero Y bueno Supongo que a ese Se lo va a acabar matando Así Acabáis de ver Lo que acaba de hacer ¿No? Encima Chulito Chulito Dándole ese wallbang Por ahí no viene nadie Aquí ya metemos Cámara lenta Pero como se iba diciendo Con Quantum Bellator Nadie se esperaba Que pasara Yo pienso que De los 8 equipos Ay Dios O sea Ya Ha dicho Ya paro de disimular Ya me la pela todo Ay Ha tardado Ha tardado el cabrón Pero bueno Tiene Warhack chavales Así que El primer sospechoso Le hemos delatado Y bueno Ahora os voy a explicar La sorpresa que hay Ya que seguramente Esta sea La última ronda Y es que Como muchos de vosotros Habréis adivinado Si Os he traído Paquetes Colbestone Chicos y chicas Espero que apoyéis El vídeo Con un gran like Porque la verdad Es que traeros Estos paquetes Colbestone Han sido Nada más y nada menos Que unos 200 euros Por lo tanto Es como Un premio especial Para vosotros Nos estamos acercando A esa semana especial 104 Donde haré Ese directazo Y bueno Vamos a abrir Los tres paquetes Jovenstone como sabéis Al más que nos interesan Aquí La USP Factorinio Vale 300 euros La chalice No interesa mucho Porque son alrededor De 30 La de Shell Cannon Esta sí también Y bueno La caballero Y la Dragon Lore Como os podéis imaginar Así que bueno Primer paquete Suvenir del día de hoy Nos toca una Scar Espero que no haya gente Que se haga muchas ilusiones Esperando una Dragon Lore Pero oye Este es el canal de los sueños Se ha pasado una vez ¿Por qué no dos? Creo que nunca En la historia A nadie le ha salido Una Dragon Lore Suvenir dos veces O sea Seríamos los primeros Aquí tenemos Esta Recortada Que a lo mejor Vale un pelín más Al estar en esta categoría De aquí Pues Chris en todo Y bueno Primeros tres paquetes Abiertos chicos y chicas Vamos por el siguiente Sospechoso Segundo sospechoso Del día de hoy Como están diciendo Chicos y chicas Este tío ¿Qué pin tiene? Parece que tiene 94 de pin Pero No sé Parece que va Muchísimo Muchísimo peor En definitiva Una peonza Chicos y chicas En Mirage Parece ser que Mirage Se ha convertido En la cuna De los hackers Ahora que Dustos No es mapa oficial Pero Os recuerdo Chicos y chicas Que En cuanto acabe La Major Dustos Va a pasar a ser Un mapa oficial Y hay un mapa Que ya se va a dejar De jugar O va a dejar de ser De estar en el circuito oficial En este caso Está la duda De si va a ser Cache o Mirage Es solo dos mapas Que más Se está hablando ¿Vale? Porque fijaros Lo que ocurre En Mirage Pero No es Acerca de los hacks Si no es por el mapa Por la antigüedad Que tienes Ya que como sabéis Los están renovando Ya lo han hecho Con Nuke Mapa Que no se juega Aquí va la pregunta Porque La verdad es que esto es interesante ¿Vosotros qué preferiríais? ¿Que renovasen mapas Que se juegan actualmente? ¿O que de una vez por todas Hiciera Nuke Un mapa jugable En el que todos nosotros Nos diese ganas De jugar no? Porque yo creo Que todos nosotros Evitamos Nuke De hecho Los jugadores profesionales Nadie Están piqueando Nuke Solo hay un equipo Que pique a Nuke Que es Virtus Pro Y a lo mejor SK Para hacerle la trama Pero Dos equipos De cientos de equipos Que hay Competitivamente Eligen Nuke Y eso es Una locura Así que por lo tanto Chicos y chicas Voy a pasar esto Súper rápido Quiero que me respondáis En los comentarios Que preferiríais Como digo Renovación de mapas Que se juegan O que Nuke Lo hagan un mapa Atractivo Para todo el mundo Así que Yo creo que Poquita cosa más Que comentaros Vamos a abrir Esos paquetes Como estos Evidentemente Vamos a ponerle Todo a este desgraciado Que esperemos Que le vanen Muy muy prontito Y sigamos Abriendo paquetes Subedir Me da lástima Que haya algunos reportes Así Pero como sabéis Yo no los escojo Yo le doy al play Y lo que toque Toca Pero bueno Seguimos haciendo La labor Que es limpiar La comunidad Que es muy muy importante Vamos al lío Chavales Vamos a ver Lo que nos toque De estos paquetes Subedir Una P90 No es el arma En que buscamos Vamos a por la última De esta segunda tanda Dame algo bonito Va Uy Ha pasado una De ese legal Tío Ha pasado una De ese legal Que putada Tío Ay En fin chicos y chicas Vamos a por el tercer Y último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa De dustos Y vamos a ver Que es lo que hace El sospechoso De momento Aguantando En la zona De fin Ya supongo Que le habrán dado La información De que están Ruseando la bomba De B Como veis aquí Hay un lurker Para evitar que le rusen Por la zona De oscuro Así Dominan la bomba Y ahora Toca El retake Vamos a ver Si lo consiguen De momento No parece Hay uno justo ahí detrás El pikachu Es demasiado lento Esperando a que los terroristas Asomaran Y le han metido La bala Vamos a ver ahora Forzada En este caso Una diga El solo Le tendría que haber dado También para el chaleco No sé por qué No lo ha comprado Como veis Tiene uno diga Con chaleco y casco Una cceta Con chaleco y casco Últimamente yo Lo que hago es Chaleco y casco Con cceta O chaleco y casco Con p250 Y utilidad Son las dos alternativas Que utilizo ahora mismo Ahí no mete la bala Hay dos personas Ya en B Hay una que está Rotando por la bomba Vale Bueno pues vamos a ver Que es lo que pasa De momento Como veis Los CT se están tomando Con demasiada calma No parece que quieran Hacer retake Están mirando la ventana Ahora mira La parte central Le mete la bala Tiene uno Arriba a la derecha Vamos a ver Si le logra ver Me parece que no Va a morir Ronda perdida Y poquita cosa Estamos viendo Que podamos decir Bueno y ahora fuerza Diga el con chaleco Mal Como os dije en el vídeo De la economía Si pierde la primera Y pierde la segunda La tercera No fuerzas Porque la cuarta Claro Después no tienes dinero Para nada Bueno Empieza a meter balas Sin ningún sentido Y vamos a darle Un poquito más de caña En este caso Con la scout Vamos a ver Que es lo que hace Con la scout Suele ser un arma Que Bueno Intenta ese wallbang Sin mucha fortuna Uno de su equipo Mata a un compañero Esto pinta Muy muy mal Le tiene a la izquierda Le está disparando Saca la USP No sé Me está pareciendo Todo como muy Raro De que le hayan reportado No está mostrando nada Acaba de ver El arma arriba Le sale justo a su derecha Ni lo ve Como este tío No haga algo Rarísimo De repente Es que no entiendo Por qué le han reportado De hecho Le meten ese wallbang Está 61 de vida Ahora el terrorista Están entrando a ver Como Pedro por su casa De hecho Tienen un bot Habrán expulsado Al que haya hecho Lo de la baja Vamos a ver La acaba de ver What Ese último tiro Ha sido muy loco ¿No? Vale Tiene ahí Una a la derecha Con Scout O Sniper No logra ver Que es Es mapola O sea Tiene Esa Scout Y ahora De repente Va metiendo Ones El tío Este Ojo Que se ha podido cargar Ojo Que se ha podido cargar Chicos y chicas Que va de bala en bala El cabrón Que va de bala en bala El cabrón Increíble Chicos Increíble Habéis visto Lo malo que era Y ahora de repente Se ha puesto auto aim Y es el puto amo Hombre Supongo que si se habrá puesto auto aim También se habrá puesto Warhack Le tiran esa flash Aquí va a tener que disparar Vamos a ver Una bala Encima muere Encima muere Ay, ay, ay Vamos a ver lo que hace ahora De momento ahora A B no entran No sé si lleva Warhack Tiene esa piña Tiene a uno En pie Spawn Vale Es el último que queda Así que vamos a pasar La cámara rápida Pero como veis Este tío No tiene Es muy malo Es muy muy malo Y se ha tenido que poner El auto aim Para matar En fin Lo que hace la gente Vamos a ver Le va a ir aquí Y si Ya eres una bala En fin Vamos a ver aquí Con el AVP A B no parece que entren A B no están entrando Este Esta repetición Es como un poco sosa No lo creéis No lo creéis Pero en fin Que se ha cargado A ver Yo chavales Diría que no lleva Warhack Pero es lo de siempre Si lleva una cosa Lleva la otra Pasa para que lleva Warhack Por esa ronda En la que ha empezado Meterones sin sentido Y Pues todos Cazados O sea 3 de 3 Ha sido Este vídeo Espero que os haya gustado De corazón Espero también Que hayáis aprendido Algo De lo que he ido diciendo Vamos a ver Si toca algo Oh tío Ahora pasa una chalice Por ahí Están pasando Cosas interesantes Pero no nos tocan Nada A lo mejor Esta es la última Quien sabe Vamos a ver Si es así De momento Me está entrando Mucho Estoy justo Chicos y chicas Con estos paquetes Souvenir Yo como siempre Os recomiendo Chicos y chicas Venderlo No queráis Estar en mi situación Que solo tocan armas Que valen 50 céntimos O menos Espero que os haya gustado De corazón Este cazando Haikers Ya queda muy muy poquito Para el especial dos años Así que nos vemos Disfrutad chicos Y apoyad Esta serie Un saludo Y hasta la próxima Chau Chau